No se preocupe, yo lo cojo. Si esta Navidad no quieres tragarte tus regalos, regálales lo que más desean. Canal Plus, Disney Channel y ahora también en exclusiva 24 horas, Canal Operación Triunfo. Canal Satélite Digital, el regalo más deseado. Y sin riesgos, porque lo puedes devolver. La escorpión es la nueva sierra de alta potencia de Black & Decker. Funciona como una sierra de mano, pero sin esfuerzo. La forma más inteligente de cerrar. Solo de Black & Decker. Su mirada. Su piel. Lo ha prohibido. Pasión Latina. The new fragrance for men, for women. Están llegando a la Tierra. Colgate ActiBrush. Se ha comprobado clínicamente que limpian los dientes mejor que un cepillo manual. Colgate ActiBrush. El regalo ideal. Colgate ActiBrush. El poder de una limpieza superior. Colgate ActiBrush. Eso es. Due. DTW. O DTW. Para él. Para ella. ¿Te mueres con la música, baby? Pues no te pierdas, quiero. ¿Podrás ver el videoclip que elijas y dedicárselo a quien tú quieras? Y si prefieres no mover el esqueleto, diviértete chateando mientras ves tus señas favoritas. ¡Guay! ¡No, you love me! Y ahora, para que lo pruebes, solo 15,03 euros al mes. ¡Verás todos los canales! ¡Y pedirás pizzas! En las distancias cortas, es donde una colonia de hombres se la juega. Brumel, mejor cuanto más cerca. Hay dos formas muy diferentes de afeitado Philly Safe. Quadra Action o Cool Skin. La tecnología Philly Safe más avanzada en seco o el placer de la emulsión hidratante. Cool Skin, afeítate bajo el agua. O Quadra Action, límpiala bajo el agua. Elige tu Philly Safe. ¿En qué se fijan primero las mujeres? ¿En la corbata? ¿En el cinturón? ¿O en la cartera? En cualquier caso, se fijan en Olimpo. Olimpo. En lo que se fijan las mujeres. ¿Es malo conseguir lo que deseas? La vida no es en blanco y negro. La vida es en oro. Chateau. Chateau. De Cristian Dior. ¿Qué pasó al tercer día? Construye con electrónica fácil tu central de control y vigilancia y convierte tu casa en una vivienda inteligente. La central protege tu hogar. Te permite restringir las llamadas telefónicas o limitar su duración. Y con una simple llamada encender o apagar la calefacción, las luces y los electrodomésticos. Electrónica fácil. Con el primer fascículo, la consola de la central. Ahora puedes conseguir en casa la sensación de una limpieza profesional. Con el nuevo cepillo eléctrico Brown Oral B. El único con 40.000 pulsaciones por minuto. Limpia suave y profundamente entre los dientes y elimina más placa que un cepillo manual. Nuevo Brown Oral B 3D Excel. Limpia tan a fondo que sentirás en tus dientes una limpieza profesional. Construye con electrónica fácil tu central de control y vigilancia y convierte tu casa en una vivienda inteligente. Electrónica fácil. Con el primer fascículo, la consola de la central. La nueva Syncro te proporciona el afeitado más apurado de Brown. Y su sistema automático de limpieza hace que tu afeitadora parezca nueva cada día. Disfruta del Mundial con Brown y gana fantásticos televisores panorámicos JVC. Brown, diseñado para marcar la diferencia. ¡Ya tengo el carnet! ¡Sí, ya lo sabía yo! ¡Qué guapo! ¡Me amo los encías! ¡Te duelen! Tanto un verde convencido amina, alivio rápido contra el dolor de boca y encías. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Bruce Willis y Billy Bob Thornton en el atraco del año. ¡Bandish! ¿Llevas la pistola? No. No. La calidad del arroz sos te permite elaborar fácilmente muchos platos sabrosos y sanos. ¡Vualá! Arroz. No, sos con verduras. Sos mucho más arroz de lo que imaginas. En los billetes en euros hay varios elementos de seguridad. Por ejemplo, si los inclinas, verás cómo el holograma refleja su valor y el símbolo del euro. El euro, nuestra moneda. Raúl.club. Una colección con regalos, bailes, trucos de maquillaje para ponerte guapa, ideas originales, adornos, juegos y divertidos peinados para conseguir resultados increíbles. Y además, todos mis secretos. Número uno, fichas, maletín y brillo de labios a un precio excepcional. Del Prado. Te presento, el centro de Alex Zoolander para niños que no saben leer, chachi. ¿Cómo quiere que podamos enseñar a los niños a aprender a leer, si ni siquiera caben dentro del edificio? Del protagonista de Algo pasa con Nelly. Y los padres de ella, Ben Stiller. Zoolander, un descerebrado de moda. Ahora, un contrato libre sin cuotas y por 35 pesetas minuto, más un 1.3310 por 9.900 pesetas. Sorprendida, ¿verdad? Amena. Esta Navidad siente la libertad. Vamos a calcular los tres cuartos de cien. ¿Qué tenemos ahí, Pereira? Salga al encerado y escriba 500 veces. No volveré a comer tosta rica en clase. Y en niños, mientras Pereira está percibado, vamos a... Ya está, profe. Ser niño es un trabajo duro. Por eso las galletas tosta rica están enriquecidas con seis vitaminas, hierro y calcio. De Cuétara. Como mujer, hay una cosa que siempre esperas conseguir. Todo. Vos, woman, espéralo todo. Esta Navidad Movistar activa viene con teléfono WAP y todo un kit para tu música. Y tú, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para que te lo regalen? Era mi cumpleaños y mi marido decidió jugar a cocinero. Hoy empanada de pulpo. Menuda digestión nos esperaba. Bueno, ¿eh? Y de postre, tartas. ¡Eno! Si a veces acabas con acidez de estómago, sal de fruta eno. Hace fáciles tus digestiones difíciles. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. No dejes que acabe sin ningún valor. Dale el mejor final a la peseta. Con tu ayuda tendrán vagunas, escuelas y un futuro. Colabora con la campaña Juntos por África. Vos, la fragancia de Hugo Vos. Vos, Bafot. Lo que sea de cara. Un matrimonio que agoniza. Se llama Julia y la quiero. Me voy a ir a vivir con ella. Dos almas al desnudo. Así que es usted la madre benedicta. La mujer que me robó a mi hija. En todo caso, Dios. Y Dios no roba. Dios solo toma prestado. El perdón como única esperanza. Tu situación y la de mi padre. No parece que haya mejorado la luz de ningún milagro. Fernando Guillén. Mercedes San Pietro. Cayetana Guillén. El derecho de los hijos. Una película de José Luis Garci. La herida luminosa. El viernes por la noche estreno en La 2. Bombones Nestlé les ofrecerá esta película sin interrupciones. La herida luminosa. ¡Gracias! ¡Gracias!